Colombia cuenta actualmente con una población de 48.624.886 habitantes. De estos, tan solo el 2,7% tiene el privilegio de pertenecer a un régimen excepcional de salud, es decir, los miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y las familias de las personas que pertenecen a estas fuerzas, así como el personal en retiro de nuestra fuerza pública. Aunque la red propia en salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es robusta, con 281 establecimientos de sanidad de alta, mediana y baja complejidad y cuenta con talento humano altamente calificado para atender las necesidades en salud de sus más de 1.325.000 usuarios, hace falta mejorar algunos aspectos. Para lograr mayor eficiencia de los sistemas y servicios de salud, así como equidad en el acceso y mejores beneficios y resultados, es necesario coordinar y articular todas las entidades del sistema. Esta coordinación y articulación facilitará el trabajo intersectorial orientado hacia la calidad de la atención, la seguridad del paciente, la atención primaria en salud, el enfoque de salud familiar, comunitaria y la gestión del riesgo, así como una administración y gerenciamiento más coherentes y financieramente sostenibles. Para lograr todos estos cambios, es importante implementar el modelo de atención integral en salud, que permitirá el cuidado de la salud centrado en el usuario y su familia. Es por esto que las diferentes direcciones de sanidad militar y policial estamos trabajando unidos para lograr sinergias, optimizar recursos y lo más importante, contribuir de una manera efectiva al mejoramiento de las condiciones de salud de todos los usuarios con equidad y sin ningún tipo de diferencia. Hagámoslo juntos, necesitamos de su apoyo. Sanidad, una sola fuerza para el bienestar de todos.